Advertencia, aunque este podcast va a hablar de un libro, por favor, esta vez sí, no lo escuche con su madre. ¿Me pasa mi porno, porfa? Mi pornito, por favor. Mi pornito. Pornazo. Creo que el porno lo necesita más Diego que el autor, esperaría. Entonces el podcast es por ir recitando pornógrafo de memoria. Versión libre. Oye, hermano, ¿viste ese estúpido, nerd? ¿Cómo dice? Hola y bienvenidos a un DLC de Estúpido Nerd. Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas como los libros. Otras cosas ñoñas como la ciencia ficción, otras cosas ñoñas como los portales interdimensionales, otras cosas ñoñas como las criaturas de otros universos, otras cosas ñoñas como, ya lo dije, los libros y otras cosas ñoñas como el porno. Porque hoy vamos a hablar de libros y algo que puede ser pornografía, pero no lo sé. Un libro de nuestro amigo Hank, El Pornógrafo. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego? Q. Y con Boris. Buenas. Y nuestro invitado, el autor del pornógrafo, Hank. Hola a todos. Carlos, que al parecer se llama Camilo Ortega. No, ahí dice que es... ¿No se llama Camilo Ortega? Carlos, es el apodo. Ahí dice, a.k.a. Camilo Ortega. Tengo muchos nombres, tengo muchos nombres extra, pero sí, vamos con Hank. Ok, muchos nombres, pero ¿cuál es el safe word? Eso es lo primero que debemos saber antes de empezar esta charla. Para usted, Arguello, yo no tengo safe word. Diego es arroba alefrito, Boris arroba seforero o y yo soy arroba juandapo en Twitter. Y Hank es arroba metafísico culturista en Instagram. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba Estúpido Nerd. Twitter como arroba Estúpido Raya El Piso Nerd. Y que tenemos un Patreon donde pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, patreon.com slash Estúpido Nerd. La ficha técnica del pornógrafo, Boris. Bueno, hagamos la ficha técnica. Hacer ficha técnica. A ver, vamos a ver, la voy a improvisar porque no lo esperaba. Hank escribió un libro. ¿En qué año? Uf, te viera. Eso fue como, vi tú, del 2010. Pa' acá. Ok. Es el libro que es del 2018, ¿cierto? 2018 salió, pero empezó en el 2016 a existir en la vida. El origen de esto fue la tesis de los estudios de... Maestría de Escritura Decreativa de la Universidad Nacional. Y aparentemente escribir un libro sobre porno, bichos que se mueren, sangre, tripa, ciencia ficción, es académico. Es académicamente válido. Todo es académico. Desde que usted tome notas. Bueno, Diego. Los pornitropos. Los pornitropos. Bueno, empecemos con que como este libro lo escribió Hankito. Yo vengo leyendo historias de Hankito desde hace rato. Los tropos de él, con el tiempo, no han cambiado. Han evolucionado, sí, pero no han cambiado. ¿Cuáles son los tropos de Hank? ¿Lo guácala? Sobre todo, lo guácala. La literatura que escribe Hank es una cosa que mezcla mucho el shock hacia el lector. Así como busca que sea una... Voy a usar este término solo porque se utiliza muchísimo en el departamento de literatura. Es una literatura transgresora que busca jugar y pelear con los valores del lector. Entonces juega a tratar de hacer la cosa lo más visceral posible. Algo parecido a lo que hace Nabokov con Lolita al tratar de ponernos en el punto del narrador a un pedófilo. Y si Lolita fuera un ojo gigante lleno de penes. Exacto, es eso, es eso. Unos cambios un poco. No, 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 pero son sutiles. O sea que no entendieron nada de lo que dice. Me toca volver a empezar. Diego, nunca entendemos nada de lo que dice. No lo entendemos a usted y está hablando de un libro que tampoco entendemos. Ah bueno, dos cuadra. No, a lo que me refiero es que va a ese punto de ponernos en un punto de vista que nosotros normalmente no defenderíamos porque nos parece completamente extraño. Solo que aquí además va mezclado con un muy fuerte elemento de ciencia ficción. Y penes, hay muchos penes. Los cuentos de Hank son una cosa que lo asquean a uno, pero al mismo tiempo son como heroína. Yo, ¿por qué putas? Sigo leyendo eso. Y por eso se llama El Pornógrafo. Los cuentos de Hank en El Pornógrafo son más o menos como cuando uno lleva muchos años viendo pornografía y alguien ajeno a uno viene a ver la pornografía que uno vio. Uno ya pasó por años de insensibilización, por años de cada vez estoy viendo cosas más peyes. No entiendo. Esto es una vivecdota. Pues es que así es como funciona la pornografía. Todos los estudios de pornografía lo que dicen es eso. Que las personas que ven pornografía lo que hacen es empezar a insensibilizarse sobre la pornografía que ven. Al principio pueden ver a una mujer haciendo un striptease y con eso tienen. Más adelante eso ya no es suficiente. Necesitan ver algo distinto de algo que vaya un poco más allá y un poco más allá y un poco más allá. Entonces el pornógrafo es más o menos como la literatura de una persona que lleva años leyendo literatura de ese tipo. Es como algo que ya va cada vez más allá y que cuando lo vemos ya es algo que nos parece muy extraño, pero que al mismo tiempo nos resulta muy familiar. ¿Sabe qué es lo que me encanta? Que Diego dice eso y Hank es como, marica, ¿yo escribí eso? No me lo creo. Estoy muy halagado. Yo no sabía que escribí eso. Después de la cortinilla vamos a ver qué opina el autor de lo que dijo Diego de la ficha técnica que hizo Boris. Una cosa muy importante, muy pequeña, muy pequeña. Ah, sí, 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 por favor. Porque es que en estos libros, en este libro, nos fijamos muy bien en todos los personajes. Todos los personajes se encuentran en una situación como que están completamente sacados de una normalidad. Se encuentran ante unas situaciones que los enajenan completamente del mundo. Eso hace que yo creo que cuando uno lo lee uno sienta como todos los elementos que muestran una desadaptación de nosotros al mundo se vean reflejados en la obra. Entonces todos nosotros los lectores, como grupo que somos de lectores, un colectivo de lectoril, como todo este colectivo de lectoril, sentimos esta desadaptación a flor de piel. Todos nos volvemos un grupo de desadaptados al leer el pornógrafo. Es la erección más literaria que he tenido esta semana. Y la más literal que yo he tenido. Y con la obligatoria mención del grupo de desadaptados, después de la cortinilla vamos con el pornógrafo. Comeremos a tartarcos, beberemos mucho alcohol y haremos el amor en la playa bajo el sol. Bueno Hank, tengo una pregunta y es ¿qué canción le vamos a poner a las cortinillas? Es su decisión como autor. Esto está buenísimo. Todos los capítulos de Estúpido de Norte tienen una canción, una pista que se para. Yo no sé qué ponerle a esto. ¿Puede ser algo de Silvé Villalba? No, no sé por qué, pero podría ser. Yo prometo traerle cerros de paja, cerros de... La sombrera dice eso, ¿yo qué hago? Lástima que ya dicenle de Betty la Fea porque esa sería la canción. Toda la vida. Voy a pensar... No, no tengo ni idea qué música estaría bien para eso. ¿Como Campesina Santandreana? ¿Queda? Ahora una versión de Campesina Santandreana, pero cantaba por, yo qué sé, los compadres re cerdos o una mierda así. Por Esperanza Gómez. El demonio del sabor. Por Esperanza Gómez, eh. Ahora sí, en serio, la primera pregunta es ¿por qué? Yo iba a hacer la misma pregunta y me da rabia que me la quiten cuando... No, y lo mejor es que entiendo, entiendo por qué están haciendo esa pregunta con este libro, pero además es la pregunta que la hacen a todo autor del libro en general. Entonces, no siento, somos muy profesionales. Hank. ¿Por qué? ¿Por qué? Uf, ah, ok. Este es difícil porque resume mi vida. ¿Cómo por qué? Pero vamos solamente al libro. Quería escribir un libro que mezclara muchas cosas de ciencia ficción, que mezclara muchas cosas de fantasía, de cómics, de todas las cosas que me gustaran y que perturbara. Quería ser como el libro que a mí me hubiera gustado analizar en tesis o el libro que a mí me hubiera gustado encontrar en la vida en general y que aquí en literatura colombiana, pues, hay algunos, hay algunas cosas, pero que no existía totalmente. Entonces, algo que tuviera mucho gore, que tuviera mucho sexo, que tuviera mucha violencia y que fuera divertidísimo de leer. Y es como, bueno, vamos a hacer esto. Claro, el espacio de una maestría siempre es raro para eso porque muchas veces, como otra vez es este tipo con sus cochinadas, entonces era el tipo de las cochinadas. Uno en Facebook también es otra vez mi amigo el de las cochinadas. Exacto, sí. Sí, sí, huevón. Sí, no, de hecho en las clases... Con referencias a penes de animales. Uh, sí. Ay, lo dicen los que estaban felices viendo Bad Dragon la otra vez. Coman mierda. Porque lo vivimos por él. Conmigo. Pero ¿cómo creen que llegamos a eso? Esto es una ficha que tú atrevesas. Para que los oyentes se enteren de qué fue lo que pasó, un día invité a Hank y a otros amigos a mi casa. Resulta que se volvió el Dilday porque decidió Hank que era una muy buena idea que nos pusiéramos a ver páginas web sobre una empresa que hace dildos de fantasía. Es justo lo que ustedes se imaginan, un dildo de fantasía. Son monstruosamente gigantes. Y son tentáculos de dragón. Trompas de animales. Tentáculos de dragón. Hay uno que se llama Diego. El Diego. El Diego es fascinante. Y no me refiero al dildo. ¡Oh! ¡Hank, no! ¿Así se siente? Así se siente. Y si siempre son las conversaciones con Hank. Es lo más chistoso. Todas recurren a ese punto. Vimos un video porno de Bob Esponja que todavía me trauma. Y eso es lo que uno siente cuando lee a Hank. Cuando uno ve el video porno de Bob Esponja. Quería lograr algo así, pero en literatura. Quería hacer algo así. Como cuando uno ve como porno muy raro con los amigos. Normal, todos los días. ¿Con Hank? Sí. ¿Qué pasa a ser como entretenido porque es muy raro? Es eso. Es lo mismo que pasa con las fatalities. Uno ve las fatalities porque ellas son tan absurdas y tan sangrientas que son divertidas. Son graciosas. Entonces quería pasar eso. Como esa sensación de qué está pasando. Pero que fue un entretenido al mismo tiempo. No simplemente como perturbar por perturbar. Sino perturbar y hacer reír un poco. Perturbar y más turbar. Pero yo sí tengo una pregunta y es que cuando leí el libro me ponía a pensar y pues porque lo conozco mucho. ¿Todo este humor que tiene el pornógrafo es casual o fue intencional? Porque escribir humor es terriblemente complicado. Sobre todo las menciones a Bulgaria. A Bulgaria. El cálmese doctor también. Sí, pero más allá de las referencias que tiene porque son un montón y son divertidísimas de encontrar. Es como un Waldo de in-jokes. Pero el humor sí fue planeado o fue casual o cómo surge ese elemento de humor. Fue totalmente planeado porque viendo varios libros que hablaban de sexo extremo y violencia extrema muchas veces se tornaban muy pesados. Hay libros por ejemplo de Jack Ketchum que es denso leer al final. El papá de Ash Ketchum. El papá de Ash Ketchum. Totalmente que también escribió libros de Splatterpunk. Por eso desapareció. Como escribió libros como de sexo y violencia extrema. Mientras su hijo. ¿Por eso fue que la mamá lo dejó? Sí, por eso no lo quería volver a ver. El día que él escribió literatura pornopokemónica dijo no más. Por eso Mr. Mime no habla. Aquí estás en la línea. Por eso Mr. Mime no habla. Las cosas que vio, las cosas que leyó fue como, parce yo no puedo. Esa es la historia de Jack Ketchum, gran sujeto, pero pues en Pueblo Paletas no lo pueden ver. Tienen como la orden de restricción, una cosa muy paila, no lo pueden volver a ver. No puede acercarse a 10 kilómetros de ningún colegio. Ni de un Pokémon. Ni de un Pokémon. Y en el mundo Pokémon es un poco complicado. Y volviendo del mundo Pokémon de la región de Canto. Ah sí, Hank es un ñoño, es importante. No entiendan eso. Entonces muchas veces se vuelve un poco denso como todo este tono. Y no era el tono que yo quería lograr. Quería lograr algo más como los Fatalities o el Cine B de los 80, 70, 80. Que era tan extremo que tanto gore resultaba gracioso. Como las primeras películas de Peter Jackson antes de que hiciera el Hobbit y todo el mundo lo odiara. Con toda razón que era tan absurdo y había tanta sangre que resultaba gracioso. Entonces quería como cruzar esto. Y pues que la mayoría de cuentos empezaron como un chiste. O sea, en mi cabeza empezaban como un chiste. Entonces como hay un par de hermanos y ameses que se enamoran el uno del otro y quieren cometer incesto. Pero no pueden tener sexo porque no alcanzan. Ese cuento es fascinante. Ese cuento es increíble. Y luego la historia se tornó más como un drama. Pero empezó por un chiste. O sea, empezó claramente por un chiste. Y ahí, o sea, muchos de los cuentos empezaban como con la estructura del chiste. Y luego dije como, ok, vamos a ver otra cosa. Entonces el humor era totalmente necesario para contar algo tan denso. También porque mucha gente que lee dice como, uf, esto está pesadísimo. Pero no tiene que contar chistes como para que haya esta relación y como que la gente no, que no le gane el asco. Entonces siempre es como mantener a alguien que siga leyendo el texto, aunque sea muy perturbador. Entonces el humor es una cosa importantísima ahí. Yo quiero preguntar sobre la única investigación que sé y de la cual vi pruebas para uno de los cuentos. ¿Cómo llega uno y cómo lo mira uno, la gente que atiende los falabelas y los éxitos, cuando uno está tocando demasiado las tostadoras? Eso fue en un jumbo de ayuelos. En el jumbo de ayuelos. Yo hago mercado allá, allá no quiero volver nunca. Lo importante es que no compre tostadoras. Sí, exacto. Fue muy bonito porque, claro, llegué a buscar tostadoras. Solamente había una, aparentemente no es algo que la gente utiliza. No de la forma que se pretende en el cuento, al menos. Y empecé a tocar la tostadora. No, no, era muy, muy, muy chistoso porque era como, mi hermano había ido conmigo y es como sacando fotos. Y era como, yo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué mi familia es así? La gente alrededor, ¿cómo es que pasaban? ¿Por qué este man está tocando así? O sea, aclaro, no tuve sexo con la tostadora porque... No la había comprado. Sí, sí, creo que es una regla. O sea, es etiqueta. No tener sexo con los artículos domésticos a menos que usted los compre. Y las licuadoras, especialmente. Aprendí eso de modo difícil. Pero hubo como un montón de fotos tocando los botoncitos con las puntas de los dedos y alándole el cable, metiendo los dedos en la ranura. Porque es investigación literaria, porque así funciona la literatura. Kafka hubiera hecho lo mismo. Manoseando cucarrones, ¿o qué? No, el tipo también claramente masturba una tostadora en algún momento de su vida. Es algo del medio de los literatos. Y mejor no escribo este cuento, el mundo todavía no está listo. Un día búsquese las cartas de James Joyce. El tipo era supremamente coprofílico y las cartas son la locura, las cartas de amor que escribía. Los escritores tienen muchos líos, pero un día hubo un búsquese. ¿El de Ulises? Sí. Exacto. ¡Joder! El de James Joyce. El de Finning and Wake. Dice como, en un cuarto lleno de pedos de mujeres encontraría los tuyos. ¡Qué romántico! ¡Me encanta! Uy, son palabras de amor hermosísimas. Y James Joyce, autor del Ulises, tiene estas cartas. Entonces, es parte de la investigación literaria. Entonces, pues, efectivamente hubo muchos datos. A mí me gusta recolectar mucha trivia de muchas cosas y luego ponerlos en los cuentos. Por eso sé que en los hamsters, el Viagra cura el jet lag. Porque alguien hizo eso en algún momento de la vida. ¿Cuándo la gente se enteró que a los hamsters les daba jet lag y por qué? Un momento, pero mi duda es, ¿pero además de curar el jet lag, les para la verga? Yo creo que sí. La investigación estaba tan dirigida ya que nunca dijeron. Como que creo que nunca dijeron eso. Aparte de todo, creo que lo puede matar un hamster. Ah, tocarle una dosis muy pequeña. Sí. Y me hace preguntar, ¿solamente funcionan en hamsters o también en humanos? Pero entonces, si estás en investigación, hay un cuento que a mí me encanta, que es el de la botarga, el del man disfrazado de oso. Sin spoilers. Porque este cuento es fascinante de leer. A mí me golpea porque lo estoy leyendo y me imagino que esto ocurre en Mundo Aventura. Ese cuento nació por un viaje de Mundo Aventura. ¡Demonios! ¡Evidentemente! Ya no quiere ir a Mundo Aventura nunca más. Las máquinas como que funcionan desde hace años y uno dice como, ok, no han tenido mucho mantenimiento y todo esto. Todo ese ambiente es Mundo Aventura. Claramente, narré un cuento en Mundo Aventura. Y es en contra de eso. Pues piensen lectores también que sean muy colombianos o cercanos a esto. Porque, pues, es algo que uno le escribe. Entonces, uno habla desde la experiencia y escribe esto. Entonces, como Mundo Aventura, Jumbo y todo esto. Entonces, cuando vaya a comprar a Jumbo, como si un tipo masturba una tostadora aquí. Entonces, esto, como cruzar esa experiencia, simplemente ponerlo en lo raro, sino traerlo a cosas cercanas a la persona que lo lee. Que diga, ok, esto puede estar pasando a la vuelta de la esquina. Pero no todos los cuentos tienen tan marcado la parte sexual. Ah, no, qué dicha. No estaba, no estaba haciéndolo como un cumplido. Estaba haciéndolo como un hecho. Ah, ok. No era felicitaciones, dejó de meter pornografía en los demás cuentos, sino por cosas de la vida, lo hizo. O sea, cuentos como el de La Vida Dentata. Cuentos que son de terror, de ciencia ficción. Que son cuentos en los que igual hay un elemento de gore. El de los dientes en el espacio es una mierda que da ansiedad. Putas. Ansiedad leer como pobre cabrón con su puto ojo. Puede que se me hayan salido spoilers, pero me vale verga. Porque igual tienen que leer el cuento. Porque el libro está lleno de vergas, de todas maneras, no importa. Spoilers. Pero las dos preguntas es como, ¿cómo caben esos cuentos en un libro que se llama El Pornógrafo? Y ya conociéndolo y conociendo cómo escribe, habiendo sido obligado a leer sus cuentos y otros cuentos que no están en el libro, un poco se me hizo extraño la falta de pornografía en varios de los cuentos. ¿Por qué la extrañó? Sí, no, yo para escribir los cuentos de pornografía pensé muchísimo en Juan D'Au. Eso es importante, pero aparte de eso, pues el libro busca más cosas, no es solamente utilizar el sexo para perturbar, aunque claro, hay muchas cosas que sirven para perturbar y sobre todo depende de la sociedad, pero claro, como toda la cosa del sexo extremo o sobrenatural siempre resulta muy perturbadora, pero también era buscar otro tipo de cosas, creo que una de las cosas que una de los cuentos es más esa búsqueda del gore, que es más lo que lo une que solamente el sexo. Hay ocasiones en que, claro, la imagen como de porno ayuda mucho, pero quería hacer otra exploración de qué puede perturbar en otros asuntos. Pues por eso el cuento de Ratón Pérez en el espacio, que quería como lograr otra cosa diferente y bueno, que le perturba mucho a la gente. Todo el asunto con los dientes es sumamente perturbador, entonces quise moverme más en esa dirección. Y también era por una cosa que, más que solamente el cine porno, quería también moverme como de nuevo por esas películas de cine B. Y hay una cosa que hacían mucho las películas, en algún momento todas las películas de terror, que es como bueno, tenemos Leprecha 1, 2, 3, 4, mandémosle al espacio. Jason, tan tan, al espacio, creo que Freddy Krueger. Charneydo, Emanuel, Charneydo. Freddy Krueger fue el único que de hecho no lo mandaron al espacio, que fue una cosa bien particular, pero aún. Pero con la adaptación de La Odisea se demoraron, dos mil, un capítulo hasta cuando lo mandaron a Odisea al espacio. ¡Qué gonorrea! ¡Uy! ¡Fue un poco lento! ¡Uy! ¡Qué gonorrea! ¡Qué pena! Ya, este fue el mejor chiste del día de hoy. El mejor, ¡qué vergüenza! Y con esto se acaba, estúpido, no el capítulo, se acaba el podcast, se fue. No fue a Melila que nos mató. ¡Sorry! Entonces quería lograr algo así, como explorar muchas cosas. Y obviamente, pues, el tema de la pornografía es lo que se mueve en el centro, pero es más como el cuento final que cubre toda la cosa de la pornografía, pero quería como explorar otras maneras de perturbar. Entonces, ahí está el asunto de los hongos, ahí está el asunto de los dientes, como todo el juego con los ojos también, que son cosas que nos resultan muy cercanas y perturban. Y quería llevarla por otro lado. Entonces, es un poco de experimentación como, bueno, ¿hasta dónde puedo perturbar a alguien? ¿No? Y de qué manera puedo hacerlo, en maneras diferentes. El pornógrafo son algunos cuentos, pero los que los seguimos de tiempo a, en Facebook, e incluso en Instagram, que usted sube las historias, ¿no? Sube los cuentos como historias. ¿Cómo hace para seleccionar qué cuento va para el pornógrafo y cuál se guarda para sus redes sociales? Y cuál para su vida y su archivo personal también. Uy, sí, porque los manuscritos de este man deben ser una cosa... Las hojas deben estar pegadas y deben ser robadas. En 200 años, como encontramos las cartas que Hank escribió. Es un solo bloque sólido y están laminadas. No. Fosilización natural. Pues, el proceso de escoger siempre es complicado. De hecho, el pornógrafo ahorita tiene 15 cuentos. Salió con 15 cuentos. Originalmente tenía varios más. Pero el libro como que empieza a hablarle a uno cuando tiene forma. Sí, cuando ya dije como, bueno, se llama El Pornógrafo. El cuento principal es el que lea el título, que es El Pornógrafo que habla un poco más de extremos y todo esto. Varios cuentos salieron porque, aunque me gustaban, no entraban como en el tono del libro. Como que es mala idea empezar pensando en un libro con el tono, como quiero hacerlo sobre, exactamente sobre esto. Sino que es bueno armar cuentos separados y luego irlos uniendo. Y luego el libro como que le empieza a hablar a uno y dice, bueno, este es el tono que tengo, es medio los temas que manejo. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que si la pregunta... Hay uno que me gusta mucho, que hizo usted el de la modelo de una webcam. Ese cuento es buenísimo. ¿Por qué no ocupo dentro del pornógrafo? Ese salió ya poco después de que el pornógrafo ya estaba hecho. Ese está para el segundo libro. El Pornógrafo 2, la venganza del porno. En el espacio. Y ahí debe estar entonces también el del celador. Uy, el del celador es buenísimo. El de las historias porno con el celador. Ustedes, por favor, sigan a Hanke en Instagram porque los cuentos que sube son increíbles. Una de las cosas que a mí siempre me ha gustado más en la literatura en general es cómo se usan los epígrafes. Los epígrafes son las citas sacadas de algún lado que se ponen al principio de algún texto, de un poema, de un cuento, de lo que sea. Lo que me gusta de estos epígrafes... O sea, todos tienen que ver, obviamente, con el cuento que están cogiendo, pero siento que hay dos tipos de epígrafes. El epígrafo serio, entre comillas, no sé, cuando usted cita a Gartenis o algo por el estilo. O cuando le da por citar a Parasek, Pokédex, Pokémon Blue, en Micosis. Por ejemplo, o... Ah, el de Helga Pataki. O Troy Maclur. El libro comienza con una cita de El Doctor. Claramente. Cosa que me siento muy orgulloso. Pues, la cosa con los epígrafes, hay varias cosas. Primero, pues era como un Humberto Eco me traumatizó con el pendule Foucault, entonces quería hacer una cosa así. Y también, que es como un medio metalibro, muy a lo de B. Foster Wallace con sus pies de página. Quería lograr algo así, como esta conexión de textos que hablara de cómo se escribió el libro, de cómo se empezó a armar. Entonces, quería como romper esa brecha como entre lo literario alto, entre todas las comillas del mundo. Y lo literario como bajo o la cultura popular. Entonces, es decir, como vea, en este libro se leyó Proust, se leyó Joyce, hubo un montón de cosas. Pero también hay Troy Maclur, y hay Hey Arnold, y hay Pokémon. Y todas esas lecturas son igualmente válidas y crearon esto que está aquí. Entonces, también es como un intento de reconciliar como esos niveles que hay como entre la literatura como alta, entre todas las comillas. Entonces, era un poco como decirle a la gente, como vea, así se armó este libro y tiene de todo esto en medio. Yo sé que usted, por ejemplo, ha visto muchas películas de Cronenberg, pero usted también consume una cantidad de cultura pop muy mainstream. Pues, para hablar de Helga Pataki y de Troy Maclur, sé que usted se vio Betty la Fea casi en una semana. Claramente, y fui a la casa donde se grabó Betty la Fea. Hay fotos en el Instagram. ¿Cómo hace para consumir esa cultura pop mainstream? ¿La ve igual que una persona normal? ¿O usted cómo ve esos contenidos masivos? La cosa es que cuando uno piensa en escribir, creo que uno coge todos los contenidos que le está narrando a uno y aprende de ellos. Sí, entonces aprende desde En Busca del Tiempo Perdido y también aprende de Betty la Fea, que narrativamente los primeros capítulos son brillantes. Y aprende muchas cosas diferentes y todo. No hay narración que no le esté enseñando algo a uno. Siempre pasa que independientemente que sea como la serie terrible de Netflix que sacaba en algún momento o esta película. Uno aprende cosas de varios sitios, uno aprende incluso de las películas malas, como, oiga, esta es una pésima película de Wolverine, por ejemplo. Si uno, por ejemplo, se ve Iron Fist, termina Iron Fist y dice como, ok, ya sé lo que no tengo que hacer. Pero por lo menos no es Wolverine Origins. Sí, claramente. Uno se ve Hellboy y se pone muy triste. Pero está eso, uno aprende todas las cosas, ya sea de literatura, de series, de películas. Y ahí eso le ayuda a uno a construir la narración que uno quiere hacer. Entonces es un poco eso como cuando uno piensa en escribir, hay que construir de esa manera. En la playa haremos el amor, pero lo haremos vestidos. Ahora sí, para el final, hablemos del cuento que le da el título al libro. Mi pregunta con todo el libro también fue la pregunta con la que arrancó este podcast, es ¿por qué? No, mientras, este cuento es el más largo, obviamente es el que tiene más peso dentro del libro. Y obviamente uno recorre de su mano horrible. Manosilla. O de alguna otra parte en la que uno pueda agarrarse. Como que el libro lo va preparando un poco por todas las historias para llegar... Lo dilata, es el término literario, lo dilata. Ok, el libro lo prepara a uno para llegar a enfrentarse a un cuento como El Pornógrafo, que es básicamente una muerte masiva debido a pornografía producida por un ente espacial. What do I? What do I? Es un libro que no puedes leer en cualquier orden porque son cuentos, pero debería leérselos todos antes de leer El Pornógrafo. Sí, el petting es importante, sí. El juego previo es muy importante, muchachos. O la dilatación, como se le dice. Fisting sin pesitos nunca. ¿De dónde nace esa idea de matar con pornografía? Es más que matar con sexo que sería como lo... Y esto va a sonar horrible, lo normal. Sí, Barbarella no es la que... Muerte por esnuzno. Muerte por esnuzno como... Ok, pero es la idea que mata es la pornografía. Porque ni siquiera es la pornografía, sino es la idea de la pornografía. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde y por qué? Sí, la madre que no fue una tostadora en el jumbo. Entonces, por favor, nos explica. Ok, bueno, una cosa con los cuentos del pornógrafo y como también está esta preparación al cuento final es contar historias de... No es gente mala que hace cosas perturbadoras, sino de gente buena que termina haciendo cosas perturbadoras, pero es gente con la que uno se puede conectar. Y la idea del pornógrafo del cuento era lograr contar como gente que quiere hacer una gran cosa buena, que es salvar al mundo con pornografía. Que cada persona produzca su propia pornografía en la cabeza, ¿no? Y así se acabarían como las guerras y las peleas y todo esto. Y esa es como la idea de este grupo de personas. Quieren salvar al mundo. ¿Nunca les ha pasado que ve mucha, mucha pornografía y luego sienten que la pornografía les está hablando? No, parce, le soy sincero, no. Fue algo así, creo que empecé como viendo la pornografía más como un lenguaje. Como el centro de muchas cosas ocultistas y también en ciencia ficción y en fantasía es la cosa del lenguaje. Entonces dije, bueno, vamos a combinar esta cosa de la pornografía como lenguaje y esta otra dimensión. Esta gente intenta salvar al mundo con esto, sino que el experimento pues sale mal y empieza a estallar en la cabeza. Muy, muy mal. Y empieza a asesinar a la gente, pero ellos querían hacer algo bueno. De todos modos esta figura como de la cinta que mata gente. Es un clásico, o sea, también se repiten muchas cosas. Está el aro, que es la más conocida. La broma infinita de David Foster Wallace también, que es como esta cinta que es tan entretenida que uno muere viéndola. El mejor chiste del mundo de los Monty Python. El mejor chiste del mundo de los Monty Python. Entonces como toda esta cosa de que hay un lenguaje que puede matar, si esta colección de palabras o de imágenes o de la cosa en video que puede matar, o que puede ayudar a la gente que tiene como este poder del lenguaje. Es una idea de fantasía, es una idea de ciencia ficción que se mueve hartísimo. Está efectivamente en Monty Python, de Foster Wallace, el aro. Y es de mucho antes en todo lo que sea cuestión del uso de la magia, la fantasía medieval. Cuando la palabra adquiere un poder que transforma al mundo. Exacto. Es la cosa porque también los magos no daban sus nombres. Porque el nombre... El nombre tiene poder y es susceptible a que... Todo este asunto de cuando dije como, bueno, el porno es un lenguaje y me está hablando, debería dejar de ver tanto. Mejor escribamos, ¿no? Exacto. Entonces hay una cosa del lenguaje ahí que se sentía que podía trascender a todo esto. Entonces dije como, bueno, vamos a hacer esto que sea como un experimento grande y que esta gente que quería hacer una cosa buena salió terriblemente mal y van a terminar haciendo como el primer acto de genocidio, de terrorismo pornográfico a la historia, pero fue un accidente. Era cruzar varias cosas de esto. Era un asunto de ir uniendo referencias, cosas que se estaban haciendo, con todo el coro también, Gartenis y muchos, muchas referencias que se fueron conectando ahí, que fueron dando como origen a esa historia. Pero pues desde el lado más, desde el porno. Este libro es una broma. Esto más que académico es una broma. ¿Cómo es ese choque de una personalidad y de una literatura tan suya en un mundo literario de autores que puede ser tan estirada y tan Diego? Pues de hecho, como graduado de literatura, sí tengo algo de eso. Sí tengo algo de eso y es algo que me preocupa. Solamente que, claro, al momento de escribir me preocupo más como por otras referencias, pero esas lecturas están ahí. Sí, estas lecturas críticas están ahí. Toda la carrera de literatura fue algo que me ayudó a formarme como escritor. Y está ahí, claro, que en el momento de escribir pienso en otra cosa y en el momento de escribir sí es como chistes. Sí, vamos a armar chistes y vamos a pensar en lo perturbador, pero todas esas estructuras están ahí. Uno se puede acercar al libro desde varias direcciones. Y uno es como, bueno, el factor del asco y de disfrutarlo como la historia que funciona mucho. Pero también tiene varias cosas académicas en medio que quise buscar. No terriblemente académicas. No es ese tipo de libro. Pero pues, por ejemplo, uno dice y dice como, bueno, este sujeto leyó Kafka y está ahí, ¿sí? La cosa de la estructura está ahí. Entonces es un poco reconciliar eso. Para mí el libro no es esta separación total que sea como entre la literatura clásica y como los estudios literarios y como la cultura popular, sino que es un intento de unir las dos cosas. De decir como, bueno, hay un montón de crítica literaria que estudié, que tengo en la cabeza, un montón de estudios literarios que están ahí, pero también un montón de cultura popular y un montón de pornografía y quiere unir las dos cosas. Y un montón de pornografía. 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 Es unir eso. Ahora, claro, en varios... Con la pornografía. Aunque de hecho es curioso llegar como a ambientes a veces muy académicos que no esperaban esto y leer partes del libro. Y es como, ¿qué está pasando? Esto era como una conferencia sobre los cuadros de costumbres del 19 en Colombia y este man está hablando de porno. Es un poco eso. Y pues en algunas ocasiones sí ha habido como un poco de... Uy, no, no, you, no. Pero sí, es un intento de cruzar las dos cosas. Entonces creo que existen esos dos lenguajes en el libro. Y uno puede verlo como es de los dos lados y es de los dos lados se disfruta. Pero pues sí, es una discusión. Es especial por atrás, pero sí también. Se cumple al fin mi deseo. En este fin de semana. Soy yo quien irá de paseo a la playa con Mariana. Lo más interesante del pornógrafo... No, lo segundo más interesante del pornógrafo es que, aunque ustedes no lo crean, es un libro para colorear. Tiene unas geniales ilustraciones hechas por Sursoif, Miguel Bustos, que hubiéramos querido que estuviera aquí. Y las ilustraciones son un gran resumen del libro, de cada cuento, porque muestran como esa tragedia que tienen todos los personajes. Porque aparte de porno, es un libro trágico como el hijueputas. Y muestran toda esa tortura a la que se ven enfrentados en una sola ilustración muy bonita que vale la pena colorear. Dénselo a sus hijos para que se entretengan y... Pero esperen a que cumplan 18 para evitarse, no sé. Sobre todo el del ojo, es como coloree con números. El de los siameses es muy curioso. ¿Cómo le llega a la gente? ¿Cómo le llega? El libro y el cuento y... Y Hank. ¿Dónde la gente puede encontrar el pornógrafo? Ok, tengo la lista porque ya son muchos lugares y es muy chévere. Entonces, se puede conseguir. En Bogotá se puede contactar directamente con Ediciones Vestigio, por redes de Ediciones Vestigio, en Instagram, en Facebook. Están, uno les puede escribir y le llevan el libro a domicilio. También está en Enmirabilia Libros, que es la mejor librería de ciencia ficción, fantasía y terror en Colombia. Casa Tomada, también está en Casa Tinta. La librería Hojas de Parra, que es el Café Nicanor frente a la Universidad Nacional. En Tornamesa de la Zona G, también está, había uno. Creo que ya van a llevar más, entonces vayan y le pregunten. En Árbol de Tinta, Matorral, en Wilborada, también aquí en Bogotá. Y acaba de llegar a Medellín y está en Libros Antimateria. Entonces, también pueden pasar a preguntarlo en Medellín. ¿Y cuándo lo va a llevar a un sex shop? Ya lo llevé a un sex shop, me saqué fotos en el sex shop, pues apenas fuera del sex shop. Es que creo que toca pedir mucho permiso, ¿cómo puedo sacar fotos con sus libros aquí? No, para que lo vendan en el sex shop. Ese es el plan, ese es el plan. Sería muy divertido, como si alguien de una sex shop que está escuchando, por favor, tenemos un libro y sería bonito venderlo en una sex shop. Nadie de una sex shop escucha estúpido, nerd, ¿no? Yo creo que sí, como promociones, como la libra de dildos más el pornógrafo. La libra, la libra. Un momento, una libra de dildos no es como un cuarto de libro. No, hay algunos como religianos. ¿Ha pensado en llevar la librería del minuto de Dios? Para San Pablo. ¿Ha pensado en el plan lector? ¿El biblio burro? Colorín coloradio de pronto. Ah, también va a salir en audiolibro, se me había olvidado, detalle importante. ¿Narrado por C? No, tristemente no, porque si quieres se lo susurro a la oreja. Ah, no, para mí, yo sé. Ojalá ese placer lo pueda tener todo el mundo. Entonces, hola, este es el pornógrafo. Solo para ti. Y bueno, Hank, desde su querido corazón, voy a pensar, va a regalarnos dos libros del pornógrafo a la historia relacionada con el porno más divertida que nos llegue por nota de voz a Instagram. Tienen que resumirlo en un audio de un minuto máximo. El límite es que sea un solo audio de Instagram. Si se pasaron de uno, reediten esa mierda y vuelvan a grabar porque no lo funcionó. ¿Y si no tienen Instagram? Se jodieron. Se jodieron. ¿Pueden abrirlo? Pueden representarlo con baile en un video de 45 minutos. Un solo audio por Instagram. Los dos más chéveres se llevan cada uno un libro de El Pornógrafo de Hank. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba estúpido nerd, Twitter como arroba estúpido rayal piso nerd y que tenemos un Patreon. En patreon.com es las estúpido nerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos para que sigamos haciendo más reviews de libros o de otras cosas porque, pues... Sí, dentro de ocho días, el resumen de Ulises. Y entonces, sin más, muchas gracias, Hank, por... Gracias a todos ustedes. ...haber venido. Siempre una gran conversación. Sí. Sí, sí, no, definitivamente. Memorable será. Mr. Mike me estaría orgulloso. Muchas gracias, Diego. De nada. Muchas gracias, Boris. Un gusto. Yo soy Juan Dapo y... ¡Adiós, estúpidos nerds! ¡Adiós, estúpidos nerds! ¡Adiós, estúpidos nerds!